Bienvenidos a este curso sobre alimentación cetogénica donde trato de explicarte de la forma más simple posible los beneficios que tiene esta forma de alimentación para que puedas emplearla en tu vida, en el día a día y no solamente como una dieta. Hoy vamos a hablar de ayuno intermitente. Hay distintos tipos de ayuno, pero el ayuno intermitente en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda y te voy a contar de qué se trata, qué beneficios trae para tu salud y qué relación tiene con la alimentación cetogénica. Ayunar significa no comer y vas a encontrar rastros del ayuno incluso en el viejo testamento. Se lo vincula siempre con actos de purificación y te puedo asegurar que la humanidad lo ha practicado desde el principio de los tiempos. Ahora, el ayuno al que me voy a referir en esta clase es el ayuno intermitente y el ayuno intermitente significa abrir una ventana de alimentación de determinada cantidad de horas y el resto de las horas no comer. Hay ayunos de distintos tipos desde los que van de las 48 horas, las 24 horas esas no nos interesan tienen que ser supervisados y no es lo que te recomiendo por lo menos si estás empezando y si va a ser tu primera experiencia con el ayuno. En los últimos tiempos se ha hecho muy común escuchar hablar del ayuno intermitente porque se lo vincula con adelgazar. Se recomienda hacer determinada calidad de ayuno para permitir el adelgazamiento. Ahora, realmente el ayuno solo per se sí, te puede ayudar a adelgazar pero si vos en la ventana de alimentación comes mal realmente no va a tener grandes beneficios. Entonces, la idea es entender para qué sirve el ayuno porque realmente es una herramienta que te puede servir muchísimo para sanar no solamente para adelgazar sino para sanar tu organismo. La pregunta es ¿Es obligatorio hacerlo? La respuesta es no. ¿Es conveniente hacerlo? En algunos casos con determinadas patologías es súper recomendable hacerlo. ¿Es obligatorio hacerlo cuando seguís una dieta keto? Tampoco. ¿Está bueno hacerlo? Buenísimo y te va a ayudar muchísimo especialmente cuando tenés que entrar en cetosis acelerar el proceso de la entrada en cetosis o profundizar todo el proceso de ese estado metabólico que se llama cetosis y que ya sabés que tenés una clase totalmente dedicada a la cetosis acá en el canal y en la lista de reproducción donde tenés subido este curso. Quienes no tienen que hacer ayuno intermitente, personas con diabetes que estén medicadas tienen que supervisar con su médico porque puede haber variaciones muy profundas en su glucosa y por lo tanto puede llegar a ser necesario que se modifique la medicación. Mujeres embarazadas, mujeres que están lactando, niños, personas con trastorno de alimentación tampoco tienen que hacer ayuno intermitente, está contraindicado. personas que estén con muy bajo peso, personas que tengan ácido úrico alto o personas que estén con algún tipo de enfermedad grave antes de realizar el ayuno tienen que consultar con su médico y mencionarles si el proceso de autofagia que sigue al ayuno puede beneficiarlos o no con su proceso de enfermedad. Ayuno no significa que tengas que pasar hambre. Si durante el ayuno se presenta el hambre tenés que interrumpirlo porque el hambre te genera estrés. El estrés moviliza hormonas que no son buenas para tu salud. Por lo tanto el ayuno tiene que implicar hacerlo en forma natural sin que te cueste. ¿Cómo es la manera de poder llegar por ejemplo ayunar 16 horas todos los días de tu vida? ¿Qué es algo bastante aconsejable? Bueno tenés que ir acostumbrando a tu organismo de a poco nada más que eso y ahora te voy a explicar cómo. Naturalmente estamos acostumbrados a hacer ayuno todos los días cuando dormimos si vos dormís 8 horas hay 8 horas de ayuno todos los días en tu vida. Es más durante esas horas de ayuno tu cuerpo entra en cetosis y después cuando te levantas a la mañana y comes algo especialmente si comes carbohidratos el ayuno automáticamente se interrumpe. Después vamos a hablar de qué cosas interrumpen el ayuno pero básicamente tu ayuno de 8 horas es ya lo que tenés y tu setup. Lo que tenés que lograr ahora es empezar a ampliar esas horas prácticas de ayuno que naturalmente haces desde que cenás hasta que volvés a comer en el desayuno o sea en la primera comida del día. Otra de las prácticas que se puso de moda yo te diría que en los últimos 50 años o un poquito más y a instancias de la industria alimentaria es el famoso hay que comer cada 3 horas. La realidad es que vos cada vez que comes movilizas insulina ¿por qué? porque ingresa un alimento en tu cuerpo y especialmente cuando ese alimento es un carbohidrato viene con glucosa el organismo toma esa glucosa tiene que hacer algo con esa cantidad de glucosa el páncreas se entera de esto segrega insulina entonces lo que se produce es una subida de glucosa una subida de insulina y enseguidita al rato esto empieza a bajar pero no baja despacito sino que baja abruptamente y generalmente en esa bajada abrupta de la glucosa y de la insulina es que vos empezás a sentirte cansado mareado y decís tengo hambre necesito comer bueno este proceso mantiene tu insulina movilizada todo el tiempo y es el origen de muchas patologías como la resistencia a la insulina e incluso la diabetes lo que se propone con el ayuno es darle un descanso a todo este proceso para que la insulina se mantenga planchadita planchadita y el cuerpo pueda recurrir a la quema de la propia grasa para poder obtener su energía pero además hay otros procesos que se favorecen cuando realizamos ayunos especialmente ayunos un poco más prolongados como puede ser un ayuno de 16 horas o más uno de los efectos que se busca con el ayuno es lograr la autofagia la autofagia es un proceso metabólico del organismo en el cual las células entran en un estado de reparación células tejidos músculos huesos todos los órganos de tu cuerpo entran en un estado de reparación y eso es buenísimo especialmente si vos estás cursando una enfermedad por ejemplo si ves que te estás refriando que empezás con síntomas de resfriarte y te pones a ayunar vas a ver que muchas veces logras contrarrestar esos síntomas y salir rápidamente de esos síntomas y que no se te instale la enfermedad esto es algo que hago yo siempre cada vez que noto que estoy por resfriarme ayuno clavo ayuno y de esta forma la mayor parte de las veces logro evitar el resfrio o la gripe pero en realidad el ayuno cuando lo haces de forma recurrente y cuando lo haces por determinada cantidad de horas te van a aportar beneficios que vas a notar enseguida uno de los principales beneficios que vas a notar es que tu cuerpo va a entrar en un proceso de desinflamación producto de mantener tu insulina planchada producto del proceso de autorregulación de las células del organismo del descanso que le das a tu hígado y a tu páncreas al no estar comiendo todo el tiempo y esto lo vas a notar especialmente si tenés enfermedades que tienen características dolorosas o sea que te generan dolor bueno a mayor inflamación mayor dolor por lo tanto si empezás a inflamar el cuerpo el dolor también empieza a ceder si a través del ayuno llegas al proceso de autofagia no solamente las células se van a reparar sino que se va a producir un proceso paulatino de desintoxicación en el cuerpo porque la célula se repara pero además empieza con un proceso de limpieza empieza a eliminar residuos que tiene acumulados y que no hace a tiempo a limpiar si todo el tiempo el cuerpo tiene que estar procesando los alimentos si tu cuerpo está todo el tiempo ocupado en detectar la glucosa producir insulina sube la glucosa sube la insulina baja la glucosa baja la insulina se produce acumulación de grasa se frena la acumulación de grasa se frena la liberación de grasa bueno básicamente tu cuerpo está y las células están trabajando todo el tiempo por lo tanto empiezan los procesos inflamatorios empiezan los procesos tóxicos dentro del organismo pero las células no tienen tiempo para limpiar el cuerpo de los tóxicos de los residuos por lo tanto ese es otro de los beneficios que trae la autofagia y esta autofagia se logra obviamente con el ayuno aumenta la energía aumenta la lucidez también se sostiene que puede ayudar a bajar el colesterol y obviamente al mantener la insulina planchada el proceso de quema de grasa se acelera y obviamente la consecuencia va a ser que pierdas peso entonces ¿qué tipos de ayuno hay? podemos separarlo en dos grupos bien grandes los ayunos cortos y los ayunos prolongados los ayunos prolongados son los que se realizan por más de 24 horas entonces estamos hablando de ayunos de 24 48 72 horas no te recomiendo ninguno de estos ayunos si vos no tenés una ejercitación en el tema de ayunos porque realmente si no estás acostumbrado te puede resultar extremadamente agotador hacer un ayuno de 24 horas pero después cuando estés acostumbrado a hacer por ejemplo un ayuno de 16 horas todos los días de tu vida hacer un ayuno de 24 horas te prometo que no te va a parecer nada pesado y que además te vas a lejos de lo que uno puede suponer que va a estar cansado porque no come te vas a sentir lleno de energía incluso hay una forma de alimentarse que se llama OMAD o MAD One meal a day y lo sigue mucha cantidad de personas que se acostumbraron a tener una sola comida al día lo que se logra con esto es tener una comida al día que el cuerpo haga la digestión de una vez y el resto del tiempo el cuerpo está en un estado de equilibrio muy interesante no todo el mundo puede seguir este tipo de alimentación pero realmente puede resultar muy interesante igualmente acá yo lo que sugiero en este canal y lo que a mí me ha dado más resultado es tener dos comidas al día y ahora te voy a explicar cuando lleguemos a los ayunos cortos como hago yo mis ayunos después hay otro tipo de ayunos donde se comen cinco días y se ayunan dos y todo el tiempo se va repitiendo este esquema te voy a dejar en pantalla más datos por si te interesa averiguar este formato de ayuno también hay personas que hacen ayunos de 24 horas en días alternos ayunos de 36 horas y te vuelvo a repetir ayunos mucho más prolongados siempre tienen que realizarse con supervisión médica y si realmente se justifica llegar a una instancia así vayamos a los ayunos cortos que son los que realmente a mí me interesa que te queden bien claros los ayunos cortos siempre son menores a 24 horas y acá viene en este tipo de ayunos la forma en que vos podés arrancar a ejercitarte con el ayuno intermitente si ya tenemos que de base hacemos 8 horas de ayuno yo te voy a pedir que vos calcules y que me lo dejes escrito en los comentarios cuántas horas de ayuno vos haces todos los días sin haberte dado cuenta desde que tenés tu última comida del día hasta que volvés a desayunar o sea hasta que tenés tu primer comida del día yo te dije 8 horas porque son las horas que uno supone que estás durmiendo pero de repente vos ya haces ayunos de 10 horas porque entre que cenás mirás una peli o te tomás un té te vas a dormir te levantás al día siguiente y te sentás a desayunar quizá que no pasaron 8 sino 10 horas y de repente vos ya tenés un training de hacer ayuno todos los días de 10 horas obviamente ese ayuno no es suficiente para entrar en autofagia pero vos ya sabes que arrancas con esas 10 horas de ayuno ¿qué tenés que hacer entonces? empezar a sumar horas de ayuno gradualmente si te animás podés sumar una hora antes y una hora después y rápidamente vas a estar en 12 horas de ayuno y 12 horas de ventana de alimentación si te parece un cambio muy extremo podés sumar media hora y media hora o sea tratar de comer media hora antes y posponer el momento del desayuno por media hora a ver qué sucede y así de a poco te empezás a acostumbrar mira yo era una persona que no podía arrancar el día sin desayunar y la verdad es que actualmente me acostumbré a hacer mi primer comida con lo que sería el almuerzo ahora no es exactamente la mejor forma de ayunar y ahora te voy a explicar por qué pero primero te quiero terminar de dar los otros ejemplos de los ayunos intermitentes más comunes cuando hablamos de ayuno intermitente en general hablamos de dos tipos de ayuno el 16-8 y el 24 16-8 es abrir una ventana de alimentación de ocho horas y el 24 obviamente es una ventana de alimentación mucho más cortita de cuatro horas o sea haces una comida grande y a las cuatro horas otra comida grande y después ya no comes más la que hago yo es 16-8 últimamente ya ni la cuento porque estoy tan acostumbrada a tener esa ventana de alimentación que ya me sale en automático pero por qué te digo que no es la mejor forma porque la mejor forma de ayunar es saltándose la cena esta es la mejor forma de ayudar especialmente si estás viviendo en un clima donde anochece muy temprano lo ideal es que vos hagas tu última comida del día cuando todavía hay luz y de esta forma vas a sincronizar el ciclo circadiano de tu cuerpo con la luz solar que es una de las mejores cosas para tu salud ahora si no podés hacer esto bueno por lo menos intenta con un llegar a un ayuno de 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana de alimentación en esas 8 horas en general yo obtengo una comida y una comida muy rara vez meto en el medio un picoteo y el picoteo siempre se trata de una proteína y una grasa o de algún yogur griego con un poquito de grasa adicional o algún yogur griego con alguna frutita muy de vez en cuando pero en general yo almuerzo trabajo toda la tarde me olvido y estoy con mi té o con mis electrolitos y después a la hora de cenar ceno y ya después de eso no como más hasta el día siguiente ¿qué sucede si vos estás practicando ayuno intermitente y un día te levantas con hambre? levantarte con hambre en general responde a que a la noche comiste carbohidratos en exceso pero también puede responder a otros motivos por ejemplo ansiedad estrés alguna situación por la cual estés pasando que anímicamente te sientas triste bueno por cualquiera de las razones que sea si vos un día te levantas y sentís hambre come ¿cuál es la mejor forma de interrumpir el ayuno? grasa siempre grasa y junto a la grasa obviamente proteína pero jamás carbohidratos de hecho lo ideal para interrumpir el ayuno es comer primero un poquito de algo por ejemplo un huevo o un pedacito de queso dejar pasar un rato puede ser media hora una hora vas preparando tu almuerzo o esperas si estás en el trabajo para almorzar y primero te llevas algo para picar para que no ingrese toda la comida de golpe en tu estómago entonces de esa forma tu organismo empieza o la luna a movilizarse recordá interrumpir el ayuno siempre con grasa y con proteínas consejos si te decidís a empezar con el ayuno intermitente fundamental que te mantengas todo el tiempo muy bien hidratado y si vos ya estás en cetosis tenés que tomar electrolitos esto es de rigor siempre que comas con un poco más de sal que de costumbre también es súper importante cuando abras la ventana de alimentación mantenete ocupado si recién estás arrancando con esta práctica mantenete ocupado que el tiempo se te va a pasar rápido y otra cosa trata de prepararte infusiones café hasta las 4 de la tarde 5 máximo té hasta el mismo horario y después empieza con infusiones ¿por qué? y bueno para evitar que te quiten el sueño el ayuno intermitente va de la mano de una alimentación baja en carbohidratos o directamente cetogénica porque es la forma en que podés aprovechar al máximo sus beneficios si vos haces ayuno intermitente 16 horas y después cortás el ayuno con carbohidratos tu insulina se va a disparar para arriba y realmente todo el beneficio que te puede dar el ayuno intermitente lo estás tirando a la basura así que te recomiendo que para que te metas en esta práctica arranques con tu alimentación cetogénica o aunque sea con una alimentación baja en carbohidratos recordá que alimentación cetogénica es hasta unos 40 50 gramos máximos de carbohidratos yo te recomiendo en el canal que no superes los 20 gramos de carbohidratos porque vas a obtener los mejores beneficios de esta forma de alimentación y una alimentación low carb o baja en carbohidratos no debes superar los 100 gramos de carbohidratos al día y obviamente ahí no vas a estar en cetosis pero si vas a tener una insulina mucho más regulada que si comieras alto en carbos espero que esta clase te resulte útil no quedan ya tantas clases la verdad que tengo muchas ganas de que el curso esté completo todito en el canal para todas aquellas personas que quieran iniciarlo y puedan tener todas las clases de corrido si te está gustando esta información dale like suscríbete al canal y compartilo con alguien que esté buscando alguna solución para mejorar su salud deja tu comentario déjame una palta déjame un corazón contame cuántas horas de ayuno no haces con eso no solo vas a estar ayudando a que crezca el canal sino que vas a estar ayudando a que otras personas encuentren la información por la manera en que tiene youtube de mostrar el contenido que hacemos los creadores así que te agradezco por estar ahí y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!